Buenas amigos, soy Chango VGT y como estáis viendo aquí en la fotografía os voy a subir el especial número 2 de Games Torrent Os voy a subir 4 juegos para que lo bajéis desde Pudlocker Uno va a ser el 7 Dice to Die, el Octodad, el Little Razer Street que se ha salido hace poquitas horas Y no os he puesto aquí la imagen pero sí, os voy a subir el Metal Slug 3 Bueno, como estáis viendo aquí, pues lo voy a subir a Pudlocker Es un servidor gratuito que se puede bajar desde, o sea el archivo se puede bajar desde el JT Downloader Y más información, luego también pues como siempre me gusta, pues si os ha gustado el vídeo que lo votéis Bueno, vamos a empezar, aquí tenéis los 4 juegos, vale, aquí están descomprimidos Comprimidos, yo lo voy a subir como os he dicho antes a Pudlocker Y lo voy a subir comprimido, vale, el 7 Dice to Die ocupa 4 GB, 470 MB El Little Razer Street ocupa 65 MB nada más, ocupa muy poquito El Metal Slug 3 es una beta El de Steam ocupa 75 MB nada más Y el Autodad que este ha salido hace poquitos días Esto ocupa 680 MB Bueno, como os he dicho antes, lo voy a subir a Pudlocker Que lo podéis, una vez bajado el juego Lo podéis usar desde JT Downloader, solamente es copiar el enlace y pegarlo aquí en programa O directamente se pega ya Y nada, le das al Play y a bajar Bueno, otra información que os tengo que decir, me he bajado el scroll online Son 20 GB de beta, o sea, es una puta pasada Pero vamos, que estoy intentando entrar, no me deja entrar Yo creo que hasta por la noche no habrían los servidores Y una vez abierto los servidores, subiré un vídeo para que lo veáis, a ver si os gusta Yo me lo pienso comprar para Lucky Book 1 Así que nada, y luego también la información importante Desde Steam, abréis Steam Y como veréis aquí, es a un 50% de descuento para el Borderland 2 Y cuando lo descargues este fin de semana, si te gusta, pues lo compras Son 14, 15 euros nada más Pero se puede jugar en fin de semana gratis Como veréis, la oferta acaba el lunes a las 10, hora del Pacífico Vale, yo lo he estado jugando antes, me lo he bajado Y se puede jugar online Así que si queréis jugar con vuestros colegas y pasarlo a la campaña Os lo aconsejo 100% Y luego ya, si una vez bajado os gusta, pues lo compráis Son 15 eurillos Y ya está Bueno, también os quería decir Que estos especiales son para la gente que me sigue en canal de YouTube Que muchísimas gracias Yo intentaré subir más especiales a menudo Con juegos así, como no ocupéis mucho Para que lo podáis bajar rápido Bueno, también os quería decir Que si os queréis pasar por la página Geistorrent Aquí tendremos todos los juegos Luego como veréis está en .torrent Y también lo tenemos en descarga directa por Ulluadep Y nada, nada más que deciros Así que nada chavales, si os ha gustado el vídeo Seguidnos y un me gusta Venga chavales, hasta luego